Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Pues hoy les dejo otro video, ¿verdad? Ahorita vamos en camino hacia la carretera que va directamente hacia Gachalú. Luego vamos a tomar la carretera que va hacia Chiabat. Gachalú 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 Y Gachalú Gachalú O Gachalú Gachalú ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir nuestro camino ¡Suscríbete! 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 Muy bien amigos Muy bien pues ya llegamos aquí hay dos carreteras uno que va para Xepetén y este que va para Xavaj San Antonio Xoch y otros lugares más ¿verdad? Muy bien en este caso vamos a agarrar el que va para Xavaj porque ahí vamos a ir a dar una vuelta y 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 miren amigos pues me comio un tiemposito para grabarles este bello paisaje que bellas son los árboles miren Nunca había llegado En este lugar Pero ahorita ya voy conociendo Los lugares, ¿verdad? Miren Wow, que bellos Están los árboles Miren Todos los árboles Tienen sus adornos No sé cómo se llaman esos, pero se mira bien bonito Miren, estos son los que Utilizan para Navidad, ¿verdad? Miren Cómo están los árboles Todos los árboles Tienen sus adornos Wow, qué hermoso Y ahora cómo bajar Miren Wow Quisiera tener un árbol en la casa Como esas, miren Qué bello vivir en este lugar Muy bien amigos, pues En breve desmontó Les estaré grabando de nuevo Ahora vamos a seguir nuestro camino Hasta llegar Vamos a entrar hacia allá abajo Vamos a entrar en la casa Vamos a entrar en la casa Y vamos a entrar en el bar Allá está el cementerio de Shearabá. Y ya vamos a llegar al centro de Shearabá. No, esto ya se hace de Shearabá, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Hoy es día viernes, hoy es día de plaza aquí en Shearabá. Vamos a ver qué vamos a encontrar. Miren, creo que esta es la escuela, ¿verdad? Miren, aquí está la escuela de Shearabá. Se está remodelando. Miren, aquí está la escuela de Shearabá. Miren, acá estávamos. Miren, aquí está la escuela. Miren, aquí está la escuela. Miren, aquí está la escuela. muy bien, miren pues aquí estamos en el centro de Shabbat, miren pues por acá hay carnesería, veinte de cuenches y ya están listos para navidad y vamos a ver qué vamos a encontrar en la plaza, muy bien, voy a ir a dar una vuelta ahí en la plaza, muy bien, hay lentes de frutas, aquí también hay tuc tuc, así que amigos ya saben si quieren venir a visitar la aldea de Shabbat pueden venir los días viernes, pues ahorita ya vamos aquí en la plaza, a ver qué encontramos, miren pues la persona de acá ya no están utilizando mascarillas, hay lentes de trajes de shoy, lentes de peluches, wow, nunca había llegado acá pero por fin conocí la aldea de Shabbat, miren, lentes de trajes, Shabbat es grande, este es el centro de Shabbat, vinte de pollo, Muy bien, vamos a ver Que vamos a encontrar mejor acá Voy a comprar algo Muy bien, voy a comprar algo Despacio, grabar Sí, grabarlo Muy bien, voy a comprar un juguete Muy bien, vamos a ver Muy bien, vamos a ver Muy bien, vamos a ver 10, 10, 10, ya están bien Estás a todo Ya, 35, 35, 35 No, 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 no Quieren venir a comprar para sus hijos, para los hijos de la iglesia. Esta vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. Aquí hay marihuana. ¿Quién quiere? Los llenos por mi voz. Los que toman los dedos que llevan marihuana. Aquí hay ventas de marihuana. Dicen para los golpes. Para los calambres. Para los calambres. Muy bien amigos. Así que. Sí. Muy bien. Dicen aquí los vecinos. Verdad que los de Totonicapán. Vienen a vender hasta acá. Ahí está la iglesia. Católica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. Voy a preguntar qué costan las patillas para hacer carne asada. ¿Qué precio tiene? Esto está $160. $160. ¿Y esta? Esto está $140. $140. A ver. Miren si alguien quiere. Guardias para hacer. Carne asada. Pues aquí hay. A buen precio. Perfecto. Sí. Ahí está. Ahí está. Así. ¿Dóces? ¿Dóces? Hola, amigos, aquí en esta época hechas a mí. Miren, esta casa está bien bonito para los nines de la casa. ¡Gracias! Muy bien, miren amigos, pues ya compramos, ya compramos este, juguetes para las princesas de la casa, ¿verdad? Muy bien, miren, pues aquí está la iglesia de Sheba. Oh, es grande. Muy bien, miren, pues aquí hay 20, este, ropas de sudaderas, blusas, juguetes. Aquí hay de todos amigos de YouTube, así que los invito a que vengan a comprar, a conocer Sheba, ¿verdad? Sí, me gustó este lugar, en serio, está bonito. Y abajo, hacia Sheba, de distancia como una hora, hora y media. Queda un poco lejos, pero sí bien bonito venir acá, a conocer lugares, a visitar, aquí hay de todo. Miren, pues las personas acá, ¿verdad? Este, aquí están vendiendo de todo, ¿verdad? Porque de ir a Joyabá queda un poco retirado, ¿verdad? Así que no hay, si uno vive aquí en Sheba, no es necesario de ir a viajar hacia Joyabá, porque aquí hay ventas también. Hay plaza los días viernes. Adiós. 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 ventas de verduras miren este volpil es muy bonito Miren este traje Wow, qué lindo Así que amigos los invito A que vengan a visitar Shabak Vengan a comprar No es grande la placita Pero sí hay de todo Aquí van a encontrar de todo Hay trajes para niños Así que amigos se los invito Muy bien, espero que les guste el video De verdad no olviden compartir También los invito a que suscriban a mi canal Para más videos Muy bien amigos, aquí los dejo Espero que les guste el video No olviden comentar los videos Si les guste Dejan sus comentarios amigos ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el próximo video ¡Feliz día para todos!